Conformado el nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, los integrantes aseguran apostarle a una paz estable y duradera, mismo propósito al que debería apuntarle la comunidad debido al estado del país asegurar. Tenemos una gran expectativa, no solo nosotros sino los colombianos en general, de qué manera se va a actuar a partir de ahora, porque sabemos que los partidos políticos en este momento tienen toda la credibilidad perdida frente a los colombianos, entonces corresponde a nosotros entrar con autoridad moral sobre todo para actuar en favor de las comunidades y de la sociedad en general. Una de las estrategias es la verdad, actuar con la verdad, actuar con transparencia frente a los colombianos como lo hemos venido haciendo, cumpliendo con todo lo que está planteado en el acuerdo. Yo creo que esa es una de las mejores formas de llegar a la sociedad. Según los integrantes, no hay garantías de cumplimiento por parte del Gobierno Nacional y en el marco de nuevos diálogos los compromisos deberían cumplirse. Colombia en este momento se está dando la oportunidad de transitar por los caminos de la paz. Yo creo que todos los colombianos en este momento nos estamos pensando de qué manera podemos cesar esta situación de violencia que ha habido en nuestro país durante muchísimos años, no solo por parte nuestra sino los actores armados en este país como el ELN. Me parece súper importante el paso que están dando con el cese al fuego, que es un paso inicial pero muy importante que va a contribuir a la paz de este país también. El reto del nuevo partido es base, además de lo que se debe generar por parte del Gobierno Nacional. El Gobierno que asuma que obviamente tenga el compromiso con los acuerdos de paz, que estos acuerdos de paz no son el beneficio para las FARC sino es el beneficio para Colombia. Yo creo que la sociedad lo ha venido entendiendo y en general se han venido haciendo reclamaciones para que se continúe con el proceso y no permitan que algunas personas que están en favor de la guerra entren a romper estos acuerdos que son de suma importancia para el pueblo colombiano.